hola mis queridos amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos al ti cocina con lisi hoy nos vamos de cocina y quiero que ustedes estén conmigo para cocinar juntos una chuleta frita con unas papitas fritas y una ensalada no queremos nada muy pesado para esta esta tarde esta cena así que quédate conmigo para que aprendas como yo hago estas chuletas fritas esas papitas fritas y como lo servimos bueno mis amores aquí vamos a empezar con la papa tengo una papa bastante grande con esta papa es suficiente para nosotros lo que lo que vamos a hacer es que la vamos a lavar bien 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 lavadita y todos aquellos cantitos malos que se vean los sacamos una vez esté bien lavadita la papa vamos a empezar a cortarla con todo y cáscara y las papas que yo quiero cocinar lo que le dicen aquí en estados unidos wedges porque son papas grandecitas las pueden poner al horno como las puede freír y en un envase echamos agua dos cucharaditas de sal y la vamos a dejar remojar ahí hasta que estemos listos para cocinarla ok podemos cortarla un poquito más finita y así se ve y así hacemos todas las papas a mí me encantan los pedazos de papas así grande también y si se fríe bien la papita la piel de la papa queda esto y esto es suficiente para nosotros no quise hacer el arroz con habichuelas y la ensalada y todo porque en realidad cuando hace mucha calor afuera a uno no le dan deseo de en verdad de comer mucho lo que por un rato la pueden dejar overnight como le dicen por en la noche en la nevera y saben igualita de buena bueno vamos a limpiar esto aquí tenemos las chuletas a mí me gustan las chuletas que sean finas y le vamos a añadir vinagre para limpiarlas bien yo todas mis carnes las limpio con vinagre también las pueden limpiar con limón o con limón y vinagre las pueden dejar también remojar con el vinagre por dos o tres minutos si así lo quieren pero yo casi siempre lo que hago es que las lavo bien entonces las esjuago y a la misma vez le da un saborcito muy muy bueno a las chuletas si ustedes quieren pueden secarlas también yo las voy a dejar así voy a secar un poco las manos porque vamos a coger el adobito y le vamos a echar una a una esto depende del gusto de ustedes es el adobo que le echamos acuérdense que esto tiene mucha sal y si se le echa demasiado van a quedar saladitas ok algunas veces yo le echo más sal a la parte de aquí del hueso porque pues a mí me encanta comerme hasta casi el hueso y el hueso coge un gustito divino miren que fácil ahora le damos un masajito a la carne creo que esta ya no le eché mucho déjame echar un poquitito más especialmente aquí en el huesito y las dejamos aquí hasta que las vayamos a cocinar y también se pueden dejar de un día a otro cuando vaya a cocinarlas y empiece la clasecita de como freírlas y eso pues entonces regresamos denme unos minutitos ok mis queridos amigos aquí estamos haciendo la ensalada esta ensalada es de repollo y la compramos una variedad porque tiene también repollo tiene carrot y otras cositas más ok entonces esta es la bolsita que nosotros compramos ustedes compran la que ustedes quieran y aquí compramos este salad dressing que es para el coleslaw ya yo le eché un poquito a ver como me iba a gustar porque si se le echa demasiado se vuelve como si fuera una sopita verdad creo que hay que echarle un poquito más hasta ahí es que yo lo había echado fíjense que no es mucho ni medio pote vamos a echarle un poquito más es bastante espeso y sale excuse me perdón el sabe muy muy bueno muy bueno y es facilito es facilito facilito de hacer uno de esos días que uno no quiere cocinar mucho que está muy caliente afuera entonces lo que hacemos es que ponemos esto en la nevera y lo dejamos ahí hasta que vayamos a servir el plato y ya prontito seguimos como vamos a freír las chuletas yo siempre pongo a freír primero las papas porque cuando hacemos las papas que no son de bolsita se tarda más que cocinar la chuleta porque las chuletas que yo tengo son finitas aquí echamos a freír los hueches recuerden que las papas que se hacen en la casa se tardan un poquito más porque no están pre fritas las chuletas se cocinan sumamente rápido vamos a taparlas con el screen así que vamos a esperar que las papas estén bastante cocidas para entonces echar a cocinar las chuletas que son bien finitas mientras tanto pueden echarle al sartén un poco de agua en el fondo y ahí es que vamos a empezar a freír las chuletas no se me vayan bueno, después de como 15 minutos de estar friendo los hueches entonces empezamos a calentar el agua donde vamos a cocinar las chuletas si ustedes pueden ver ya se están empezando a ver más browncitas eso es indicio que ya se están cocinando mucho más ahora voy a empezar a calentar el agua no tiene que estar caliente para echar las chuletas yo las empiezo a freír con agua y si le hace falta un poquitito de aceite entonces le echo un poquito de aceite canola que es el aceite que yo uso amigos, aquí están las chuletas friéndose en agua o cocinándose debería decir, ¿verdad? esto y veremos a ver si necesita un poquito de aceite porque los cortes de chuletas finititas casi no traen grasa así que le seguimos con esto cuando ya la chuletita el agua se le haya bajado un poco pero mis amigos ya las papitas están los hueches, ¿ok? miren cómo están están browncitas así es que deben de estar a menos que a ustedes no les gusten tan doraditas ¿ok? y las ponemos en un plato con papel para que vaya chupando la grasa que tenga o el aceite que tenga extra luego estando calientitas los hueches calientitos se le echa la sal no mucho poquito para entonces servir y si ustedes creen que necesita más sal pues entonces se le echa más sal ahora seguimos pelando las chuletitas ¿ok? a ver si ya mismo cuando se le baje más el agua necesita un poco de aceite pero si ustedes pueden ver ahí está botando su propio aceitito ok mi querida gente miren ya ve que el agua se le ha bajado si le ha echado un poquito más de agua entonces lo que nosotros hacemos es que le echamos un poquito de aceite así que aquí donde está el sartén le vamos a añadir un poquito de aceite yo diría como dos cucharaditas de aceite no mucho porque entonces pues por eso la freímos nada más yo les voy a contar estas chuletas las cocinaba así mi mamá porque ya no quería que cogiéramos toda la grasa de las chuletas especialmente cuando haremos bastante chiquitas así que vamos a ver como quedan estas ok mis queridos amigos miren que linda ya se están viendo estas chuletas ya están cogiendo su color pero me dio solamente un poquitito de aceite entonces yo cuando ya están de este color como les estaba diciendo doradito brancito entonces le empiezo a añadir unas cebollitas por encima a las personas que no les gusten las cebollitas pues claro no les echen nada va a saber sumamente riquísimas también sin cebollas entonces procedemos a moverlas otra vez y que las cebollitas queden en la parte de abajo ok bueno mis queridos amigos he movido estas chuletas como dos veces más ok aquí pueden ver ya las cebollitas y le da un gusto riquísimo esto huele aquí fantástico si ustedes tienen las chuletitas un poquito más duritas o más brown las dejan unos jinetitos más ya esto lo que le queda son como unos dos minutos y va a estar ready para que ustedes vean como yo estoy del plato bueno mis queridos amigos aquí ya está el platito servido sabe riquísimo ya probé un pedacito de las chuletas acuérdense siempre poner las chuletas en papel absorbente igual que las papitas las papitas se tardaron como unos 15 minutos las chuletas se tardaron como unos 12 o 13 minutos en cocinar depende como ustedes lo cocinen de rápido espero que les haya gustado recuerden que si les gustó este vídeo suscríbanse los quiero mucho muchos 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 besitos bye bye chau